Kike Matamitos presenta Y bueno, voy a estar del lado del ejército de los alemanes o del ejército de los Estados Unidos Creo que voy a ser del ejército de los Estados Unidos para hacerlo más difícil que creo que son los que son los atacantes Y ya que estoy aquí voy a utilizar pues la tercera, la tercera división Y voy a ser ingeniero porque quiero utilizar estas bazookas que tienen ciertas ventajas, las bazookas Las bazookas, a diferencia de otras granadas y cualquier otro explosivo No necesitan tiempo para explotar, no necesitas cocinar, solamente apuntas, disparas Y en cuanto impactan, explotan Lo que quiere decir que no les das chanza a los enemigos de poder Y ya estamos en modo... ¿Cómo se llama este modo? Línea de juego Uh, aquí gana el que se le acaben las rondas y capture los objetivos ¡Vamos! ¡Uy! Son bellísimas los cohetes aquí Saludos para Ender 360X ¿Será el Deadspot? ¡Uy! ¡Me suicidé! Mira, pero tengo dos asistencias Como que me falta calcular todavía eso de los cohetes Me encantaría tener una sometralladora, claro Pero eso ya sería demasiado OP para mi clase Quizás si me quito esto, pero voy a tener solamente una bazooka O la correa La correa es para cambio de arma rápido Híjole, que decisiones, decisiones, decisiones ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Adelante? ¡Saludos para Lenin Agar que ha estado comentando en el video! A ver, a ver Cinco servizos están en Charlie, hijo ¡W масlo! ¡Mu Lancxe! Gira el Segundo ¡Aguantan otra puerta ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Avanse, avance, avance, avance! ¡Avanse! ¡Avanse!!! Granada, granada ¡ completa Навle Naruto! a ver a chingada me llegaron por la espalda miren mate a dos con los cohetes hasta arriba si verdad yo trato de disparar los en ángulo qué bueno son los cohetes aquí pero hasta aquí mate un compañero corre 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 una granada 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 explota granada era humo y vamos al activo está por allá el objetivo pero no sé cómo llegar ayer se por acá por las ventanitas y me maté a dos de un tiro saludos para las clases ay no sé cómo se pronuncia pero el amigo que está ahí y que más ceder a de gente ya vamos 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 llevamos las de ganar ahora ya me perdí no sé por dónde ir es muerto vivo muerto a chingada estaba atrás de mí el cabrón no lo vi para el suporte aquí los oficiales no sirven de nada eso sí seguro saludos a gustavo acuña que ha estado comentando en los vídeos o sí no sé pero si llamas dónde caería el techo pues creo verdad a lo mejor una estuca por ejemplo ese tipo de ataques sí ok ok bueno we are wondering if officers are useful for here los gringos no les vienes seguro a los gringos no les gusta que hablemos español y es cierto porque no entienden que estamos tratando de decir y es importante la comunicación vamos vamos no es hasta arriba todavía me equivoqué el lugar vamos 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 hasta arriba hasta arriba solamente queda el radio para ganar tienen cero rondas ganamos te ganaste el objetivo más muertes que que matamitos ching de su madre ok ganamos la primera ronda vamos a ver cómo nos va en la segunda vamos a decir me puedo poner esta toda vez no y se me quito esto y todo esto no pero la bazooka es bien importante si me la voy a dejar es más voy a poner esta grasienta esta cosita grasienta hace que a disparar más rápido y ésta vamos 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 avanzando vamos 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 y atacó un compañero granadas 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 todas elmas dejaron muchas ganas ganas a la salvación se пять saludos para legal aire vamos 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 el objetivo acá vamos al objetivo el objetivo y rápido vamos a ganar y el último saludo es para dylan alexey o dylan saludos vamos tiene el objetivo capturando y ocurrió esta parte de acá vamos vamos a capturar y es compas 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 vamos 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 si es nuestro vamos es nuestro guille vamos vamos guille eso es guille vamos por la escalera si si estoy perdido y ganamos muy rápido más asistencias 2 a 1 2 a 1 si guille mala señal mejor asesino quique matamitos como no que buena partida nos vemos hasta la próxima hasta la próxima no 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 no